la receta de hoy de estas riquísimas mantecadas de harina de arroz una delicia mire bárbaro estas mantecadas están hechas con queso amiguitos ahora les traigo una riquísima receta super especial y así en poquito 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 vamos a hacer nada más y nada menos que unas mantecadas o ya sea unos muffins de harina de arroz y con poquitos ingredientes tenemos aquí una taza de harina de arroz esta pesa más que la harina normal una taza y nos hace de peso 6 onzas o ya sea 166 gramos y tenemos aquí lo que es media taza de harina de todo uso de panadero o lo que tú gustes ok y no hay problema o ya sea 55 gramos o ya sea dos onzas ok 6 onzas de harina de arroz o ya sea 166 gramos o ya sea una taza media taza de harina normal o ya sea 255 gramos o ya sea dos onzas ok esto lo vamos a apuntar así vamos a apuntarlo a casi mil all right bueno aquí tenemos media tacita de agua puede ser leches y gustas tenemos media taza de azúcar ok media taza de azúcar tenemos dos huevos ok tenemos aquí 55 gramos de queso filadelfia o rayado o rayado o ya sea seco que esté bien fuerte porque es bien bueno que tenga ese sabor ese olor que tenga bien fuerte tenemos aquí vainilla al gusto y tenemos aquí 5 gramos de y aquí tenemos tenemos una cucharada de crema tenemos 28 gramos de queso filadelfia o queso crema y tenemos 55 gramos de mantequilla o ya sea dos onzas ok bueno vamos entonces a amasar vamos a ver cómo nos queda de de aguadito sin ponerle el agua ok porque no nos puede quedar muy aguado vamos a deshacer primero bien el queso y la mantequilla porque el queso como ya estaba a temperatura ambiente pero es un poquito así como chicloso ok bueno vamos a agregarle aquí a la harina y como les digo así de poquito para que ustedes eh lo puedan hacer en su casita con poquito ya que les quede y que le sale excelente que si les tiene que salir si no no le cambian a nada entonces que es lo que sucede que ya pueden duplicar la receta y pueden hacer más con esta cantidad es la base para que ustedes puedan hacer los kilos que quieran o las libras que ustedes quieran solo es de llevar bien bien el paso a paso desde el principio ok porque estas recetas cuesta sacarlas desde pequeñas entonces pero ahí es el lo bueno que al sacarlas así de pequeñas ustedes pueden llevarlas a más grandes en cambio si tú agarras una receta de grande y quieres hacerla pequeña se te va a complicar ok bueno mira para esta cantidad no ocupamos nada de líquido mira ahí está ahí está mira ok entonces ya lo tenemos ahí listo recuerda que mezclamos media taza de harina de panadero bueno ya saben que yo ocupo harina de fuerza para todos mis vídeos es la harina de fuerza que yo tengo pero pueden utilizar cualquier harina ustedes ok para este pan un día les voy a hablar de las harinas para que ustedes no se confundan bueno entonces vamos aquí miren sé que esto no lo van a poder hacer ustedes pero intenten lo que ponerlo así miren así así miren vamos a sacarlo así a ver si salen los 6 no van a salir los 6 solo van a salir 5 piezas de esta cantidad ok así miren ok ahí está entonces vamos a ponerle su su ajonjoli esta está bien enriquecida ok vamos a ponerle su ajonjoli y emparejarlas ok entonces aquí este papelito ya no nos queda y le damos así para que quede bien bien bonita y vamos así miren a ponerle su ajonjoli así que quede bonita así de bonita recuerden que no llevo líquido ok solo así lo pueden hacer también si si no tienen este este capasillo no hay problema solo nomás engrasenlo y ponganle harina para que les quede así este y no se les pegue ok vamos entonces al horno y vamos a cocinarlo a 300 a 370 grados farenjen o ya sea a 190 grados centígrados por unos 30 minutos ok y regresamos ok amiguitos miren como nos quedaron ajajaja miren que bonitas miren una delicia de mantecadas de harina de arroz miren una de cura bárbaro ok amiguitos así nos quedaron miren súper riquísima miren bárbaro ajajaja delicia miren ok así nos quedaron miren que delicia de quesadillas de arroz, una delicia miren, bárbara super especial, muchas gracias miren, miren miren que delicia ay y ese olor a queso muchas gracias amiguitos, Dios les bendiga gracias por ver mis videos gracias por compartirlos, Dios les bendiga y que la paz de Jesús esté en sus corazones gracias